¡Hola! Les estamos dando la bienvenida a una nueva emisión de Costumbres Rurales. Asistimos hoy a la mega muestra del campo argentino, la que tuvo lugar en la zona rural de Junín, provincia de Buenos Aires, la que sirve cada año de alguna manera como termómetro para medir el ánimo que viven los productores agropecuarios. Contacto que resulta muy valioso a los industriales a los fines de proyectar en parte el año productivo. Encuentro que pudo realizarse a pesar de un clima que en principio resultó muy adverso. Entre tanto, vamos a ocuparnos de la tecnología para la industria alimenticia y un anticipo de lo que será Anuga Foodtech, el máximo evento mundial del sector que se desarrollará a fines del mes de marzo en Colonia, Alemania. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Esta nueva edición de Expo Agro presentaba desde el vamos una variante muy importante, sacándola de los fines de semana y ubicando los días de realización de martes a viernes, en sintonía con los demás eventos del tipo que se realizan alrededor del mundo. Una mala jugada del clima impidió que la muestra se habilitara el día previsto, corriendo su apertura para el miércoles y restando una jornada al desarrollo de todas las actividades previstas. En solo tres jornadas se vivió una verdadera fiesta del campo y lo más importante, se pudo tomar el pulso del mercado, registrando incluso una mejor predisposición por parte de los productores que la que se presentía previo a la feria. La verdad que es de satisfacción la sensación de este último día porque fue difícil, fue un desafío y bueno, en un momento parecía que se nos tapaba el agua literalmente y ahora nos queda el orgullo, no solo haber superado ese desafío de enfrentar la adversidad climática y poder estar a la altura de las circunstancias con calles perfectamente transitables desde el primer día, sino haber podido tener la templanza de tomar la decisión de que era mejor aguantar un día para evitar accidentes eléctricos, por ejemplo, con el tema del agua y después la satisfacción de que esta apuesta de los días de semana que habíamos dicho en sintonía con la tradición de las filas internacionales funcionó, hay mucha gente, los expositores están muy conformes con el público específico que se ha dado cita los días de semana, así que realmente mucha satisfacción. El ánimo de la gente estaba más optimista de lo que pensábamos, no es una situación como años atrás porque realmente la sequía afectó, pero sí un poco un cambio de ánimo en los últimos días con respecto a hace uno o dos meses atrás. La sequía realmente afectó más que nada a la zona núcleo y más que nada al maíz, pero bueno, empezó a llover un poco y la soja de segunda o el maíz sembrado un poco más tarde quizá no sea el mejor de los años, pero está en un nivel un poco mejor que lo que se sembró antes. Nosotros tenemos siempre la costumbre de relacionarlo con el año anterior y todo lo que nos relacionemos con el año pasado siempre parece que va a ser un poco menos porque fue muy bueno el año pasado, pero este año siempre a partir de febrero, marzo empezaron las consultas, cosas que las tenemos, hay muchas operaciones por el tema de créditos bancarios que ayuda mucho en la parte impositiva y principalmente en las formas de pago que le da al productor a hacer varias inversiones amortizándola en determinado tiempo que son 3, 4, 5 años, ¿no es cierto? Eso, hay de ese tipo de consultas. Sabemos de la convocatoria que la feria ostenta a nivel nacional, pero cada edición sorprende por la internacionalización que cobra el evento. El montaje del show fue excelente, con un rediseño sobre todo de su callejón central, buena disposición de todos los servicios, fácil acceso y una muestra completa, de modo de cumplir con su objetivo primario. Es el encuentro de todo el sistema productivo argentino que ustedes que van por el mundo saben que está generando cada vez más atractivo, por eso este año también Spobro ha sido más internacional que nunca, con más de 30 delegaciones de prácticamente los 5 continentes, que vienen a ver todas las innovaciones, todo este desarrollo que ha tenido el campo argentino en los últimos 20, 30 años, que ya realmente es novedad en el mundo y que también es, por supuesto, atractivo para la gente de nuestro país, de todos lados, que viene a ver lo último en innovación, en maquinaria, en semilleros, en fertilizantes, en agroquímicos y es realmente eso, el encuentro de precosecha cada año, donde siempre hay algo nuevo para ver, donde siempre las empresas tienen algo distinto para ofrecer y bueno, la gente reconoce ese interés, viene y se queda muy contenta con lo que encuentra. La muestra es reconocida como un centro generador de negocios, pero además como vidriera de los desarrollos que tienden a mejorar la labor agropecuaria. En este sentido va cobrando mayor valor el premio Ternium Expo Agro a la innovación tecnológica, distinción que nació en 2007 en sintonía con las medallas que la DLG otorga en Agritecnica. Justamente el jurado de este certamen nacional está integrado, entre otros, por dos expertos de la Sociedad Alemana de Agricultura que lo avalan. Luego de dos ediciones exitosas que resultaron muy beneficiosas a quienes obtuvieron el galardón, se lanzó la convocatoria para concursar en 2013. Ahora lo estamos lanzando en el marco de Expo Agro 2012, la presentación de los proyectos esperamos que sea para el mes de agosto, ahí vamos a empezar a recibir los desarrollos que se inscriban. Nosotros como organización evaluamos que estén acordes a los requisitos, luego se los enviamos al jurado y ya para fin de año vamos a hacer la evaluación final y se presentarán en Expo Agro 2013. Esto es parte de la supervisión y colaboración que tenemos de la DLG desde que se inició este premio. Eligen uno de los desarrollos ganadores para estar presentes en la edición de Aria y Técnica, en ese caso fue en el 2009 de Piero Bon con el sistema Filam, pero luego esta última edición de Agritécnica fue el caso de Adetech, con un kit compuesto que había ganado en la primera edición y en esta última edición. Y como dijo Carlos Bocio de Piero Bon, les dan un lugar excepcional al lado de las innovaciones más importantes del mundo que premia, en su caso Agritécnica, con su premio de innovación en maquinaria agrícola. Ha sido muy bueno para nosotros el tema del premio, porque justamente nos permitió estar en Agritécnica en la edición del 2009, incluso hemos estado con los desarrollos de las empresas líderes a nivel mundial, exhibidos en un pabellón aparte, y bueno, eso nos creó la obligación y la expectativa de ir en el 2011 también. Ahí fuimos visitados por muchas delegaciones del mundo, Rusia, Ucrania, Sudáfrica, con las cuales hoy actualmente estamos comercializando, así que creo que ese es el primer resultado, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Que gente venga a Argentina, busque Piero Bon, busque el sistema premiado, realmente fue el primer reconocimiento e incluso se logró muy poco tiempo, algo que nosotros prácticamente no esperábamos que la reacción fuera tan rápida. No podés, digamos, dejar pasar un año sin una innovación importante, que por menor que sea, que sea para que el productor pueda tener una posibilidad de economizar costos o de valorar mejor el trabajo, de poder darle más rentabilidad a su trabajo y también bajar el costo en la maquinaria. La innovación es fundamental. Más adelante vamos a seguir compartiendo los ecos de esta mega muestra del campo argentino. Ahora es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales y al regreso nos situamos en Alemania para un anticipo de lo que será la máxima feria mundial de tecnologías para la industria alimenticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!